Bien, jóvenes, buenos días. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio de los métodos numéricos. Nos ha tocado hoy revisar la parte de día de métodos de Runge-Kutta. Los métodos de Runge-Kutta... Disculpe que lo moleste un momento. Era para ver si podríamos resolver algunos de los problemas que usted mandó como deber. Es que hay algunos ejercicios que no funcionan con la rutina que usted nos dio. En sí salen errores. Y no sé cuál es el motivo, la verdad. Ya, como les dije, había algunos ejercicios que no tenían que aplicar solamente los métodos que sabemos. No podíamos aplicar otros métodos más porque todavía no podemos resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cuál, por ejemplo? A ver, dígame. El 25.2. Con el método de Hume no se produce algún tipo de error, no sé cuál es. A ver, el método de 25.2, vamos a ver. Anotemos al 25.2. Nos dan el intervalo que vaya de 0 hasta 1. El tamaño de paso va a ser de 0 a 25. El valor inicial es de 1. X será igual a 1. Y igual a 1. De la función de nuestra ecuación de diferenciales es igual a 1 más 4X. 4X, esto a la raíz cuadrada de Y. Muy bien. Entonces, veamos cómo lo resolvemos. Vamos a hacerlo primeramente gráficamente y manualmente. El método de Hume, ¿no? ¿Ya lo probaron con Euler? ¿Sí salió bien con Euler? ¿Hola? Solo con el método de Hume, no más. De Hume, ya vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, yo les había enviado el método de Hume. Vamos a ver. El 3 y el método de Hume 2. Sí, no hay más. Bien. Entonces, tenía unas mis ecuaciones. No sé si tengo esta ecuación aquí. La que me está indicando, Vera. 1 más 4X. No, no lo tengo. Vamos a agregarle aquí una ecuación más y una vez. Voy a ponerle ecuación. Y ahora voy a ponerle ecuación número 6. Lo que vendría a ser aquí la ecuación sería 1 más 4 punto asterisco X. todo esto multiplicado por SQRT de Y. Esta es mi ecuación. Entonces, yo le voy a poner esta ecuación como la 6. 6 vendría a ser esta. ¿Me van confirmando, por favor, si es que esa es la ecuación? Sí, ingeniero. ¿Ya? Vamos a tratar de ponerla, ahora sí, como para poderla encontrarle con la solución. 1 más 4X por SQRT de Y. Vamos a ver, vamos a ver si es que sí me muestra esta ecuación. No, está mal. Hay que primero declarar la función en términos de Y. Y ahora sí. Declaro así. Vamos a ver si es que podemos resolverla. Contra el valor real. Este es de Y... 6, 1. El valor inicial está en 1. A ver. Si es que no hay como resolverla. Hay ecuaciones que, por ejemplo, no todas son solubles, ¿no? Aquí hay un error. A ver. Sí, la condición inicial produce muchas soluciones. ¿Ya? Prácticamente esa no tenemos como solución. Entonces vamos a verlo al ejercicio. Vamos a ver si le cambiamos el valor inicial. 0 a 1. No nos da aquí la solución. Vamos a ver si tengo acá la solución. Ode Euler 2. Vamos a tener que modificar esto. Lo voy a grabar como Sodo o de G1. Porque no me está calculando la... mi ecuación de Y1. 4 por X. Más SQRT. SQRT. 4 por ejemplo. Sí, ahí está bien. Sims. Pongamos el valor inicial 2. Solo con 0 nomás salía ingeniero, pero esa era la duda que tenía. El valor inicial 0, me sabe. Es por el problema del valor inicial. Ya vamos a ver cómo la graficamos. Vamos a ver si la graficamos. Vamos a ver si la graficamos de IE6. Ya, entre valores, entre 0 y 1 nada más. Ese es el valor. Aquí hay un problema. A ver, ya vamos a ver. Entre 0 y... 0 y 0.99. Para poderle graficar nada más. Entre 0.001 y 1. Sí, tengo un poco de problemas porque no me está graficando entre 0 y 1. ¿Sí ven? La curva es... Ahí, en ese rango, es este... No le pongamos el límite. Mire. Entonces, este rango... O sea, la curva es así, ¿sí ven? Voy a ponerle ahí. Es el problema de la curva. No sé si está mal dada o está mal configurada. Es 1 más 4X multiplicado a la raíz de Y. Entre menos 0, 3 hasta 0. Mire, entonces, casi que aunque de 1 ya sí no hay. De 1 no existen datos. ¿Sí se da cuenta? De menos 1 hasta 0, sí. Entonces, vamos a ponerle aquí desde menos 1 hasta 0. De menos 2 hasta 1, menos 1. No me grafica. No me grafica. Ya. Entonces, si yo le pongo 1, está mal dado los límites. Pongámosle este entre menos 1 hasta 0. Sí, ahí se me da. En el término de menos 1 está 0. Entonces, está con un problema esta cuestión. Ya. Tengo la solución de Geun, pero con 0. Entonces, el valor inicial, aquí está, hay un error. Este valor inicial está con error. Aquí está mal. Aquí habría que revisar. Está mal dado el tamaño del valor de 1. Vamos a verlo entonces ahora con esto. ¿Cómo reacciona? Geun. Entonces, vamos a ver Geun 2. Tengo aquí de IE6. IE real. Le voy a poner, ya no desde 0 hasta 1, porque no tengo datos. Desde menos 2 hasta menos 1. Bueno, pongámosle 0.25. El tamaño de paso. Y el valor inicial le he puesto en 0. Y la verdadera, como ustedes pueden ver. Está por aquí. Porque el valor inicial no está correspondiendo al que es. Yo le he puesto entre 0 y 0. De 0 a 1. Y no es el valor inicial de X, no es 0. Sería de verle cuál es el valor de... Vamos a ver. De menos 2. Entonces, evaluémosle cuando valga X2 de IE6. Cuando valga menos 2. Vean, cuando yo evalúo en menos 2, no existe. Ah, ya. X menos 2. 0 y 1. Era 1. Sí, 0 y 1. A ver. No le paremos ahorita. Lo que pasa es que aquí tenía yo G1. G1. Grémosle sin la... Sin el valor... O de G1. Se ha ido de G1, dice. Sí, está aquí. Sí tengo G1. Sin necesidad de la curva. Probémosle G1. Probémosle G1 sin la curva original. De IE6. 0. 1. 0.25. Y el tamaño inicial fue 1. Vamos a ver cómo se comporta esto. Ya. Esta es la verdadera. Si tienen ustedes la... Si tienen ustedes la rutina... G1 solito. Esta, esta. Esta rutina. No, Inge. Solo las dos anteriores que mencionó. Ya. Porque esta de aquí, como ustedes recordarán... Esta no necesita... No necesita la... La solución. Entonces, esta sí es la verdadera. Pero esta es la solución. Que está calculando desde 0 hasta 1. Y si yo a esta le voy a aplotear... Voy a ponerle un hold on para poder imprimir este en la misma de IE6. Ese tu plot le voy a... De IE6. Para montarle ahí mismo. Miren. Efectivamente, esta es la curva, pero esta es la solución. Esta es la solución. La que está en verde es la solución, ¿sí ve? De 0 hasta 1. Entonces, esta es mi solución con G1. Que vendría a ser... Podría poner más... Más espacio. Y vendría a ser esta la solución, ¿no? Entonces, tendría que enviarles a ustedes... En este momentito les voy a subir... Les voy a subir la rutina. Aquí me ha faltado. El G1 normal. Para que lo puedan encontrar. El G1 normal. El G1 normal. El G1 normal El G1 normal. Mira si te lo pego. En este momento, esta es la la construcción. Este. Ya, entonces quiero que tienen el archivo ODEG1, que lo bajen por favor, para que puedan ocuparlo. Y nos quedamos aquí con el problema de que esta ecuación diferencial en el punto inicial 1 no se me resuelve realmente tan fácil. O sea, por eso vemos los métodos numéricos en nuestro caso, no todas las ecuaciones diferenciales son sujetas a poder resolver analíticamente. Y por eso acudimos a los métodos numéricos. En este caso, están pidiendo que los resolvamos analíticamente, pero eso es en los cursos de ecuaciones diferenciales. Habría que ver el método que tenemos que usar para poder resolverlo. Si me ocurre aquí, tendría que hacerle, vamos a ver que podemos resolverlo, DY sobre raíz cuadrada de Y, S es igual a 1 más 4X esto, Esto por DX, logaritmo natural de raíz de Y, es igual a X más 4X al cuadrado. V2, sería raíz cuadrada de Y, sería igual a E elevado a la X más 2X al cuadrado. Esto sería la raíz cuadrada, Y sería igual a la raíz cuadrada de E elevado a la X más 2X al cuadrado. A ver, no sé si es que ya me acuerdo yo de resolver las ecuaciones diferenciales, pero si es que yo tengo esta ecuación diferencial. Esto sería más C todavía. Ustedes se la pudieron resolver a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial analíticamente, si la pudieron resolver. Jóvenes, sí, ¿pudieron resolver? Jóvenes, ¿hola? A ver, si yo tengo mi ecuación diferencial. A 1 más 4X, esto que multiplica raíz de Y. Yo la puedo resolver así, de Y sobre raíz cuadrada de Y. ¿Me van revisando, por favor? A 1 más 4X, esto por DX. Estamos separando variables. Esto es integración. ¿Cuál es la integral de esto? ¿Está bien? ¿Me van viendo, por favor? ¿Ya? ¿Sí me están viendo, por favor? Sí. Ya, entonces aquí tendríamos que ponerle por debajo todo esto así. Aquí tendría la ecuación de Y. Esto elevado a la E, a la X más 2X al cuadrado más C. Esto me quedaría así, X a la X más 2X al cuadrado por E a la C. Y me quedaría aquí, entonces, que Y es igual a la raíz cuadrada. Vamos a acabar. Y es igual a la raíz cuadrada de E a la X más 2X al cuadrado. Y esto por C. Como nos dan el valor inicial, igual a 1, entonces sería 1 igual a la raíz cuadrada de 0 más 0, de aquí E a la 0, por C. 1 es igual, esto de aquí le puedo sacar, 1 por raíz cuadrada de C. 6 cuadrada de C también es 1, de C. ¿Sí? Entonces C va a ser igual a 1. No me queda más. Entonces esa sería mi ecuación de solución. Y igual a E a la X más 2X al cuadrado. Nada más, porque este es 1. Pues vamos a ver si es que esta la podemos resolver. Si es que esta es cierta o la que... Si es que está bien realizado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo tenía yo las soluciones. Solo para revisar cómo me enviaban las soluciones. Solamente para revisar, nomás un ratito, le voy a enviar una ecuación. Voy a enviar esta. Vamos a enviar la primerita. 1 Lo que me está resolviendo 2 Soledad 2 Igual a 1 Y 1 Y este es 1 Así, en términos de X más. Ya. Entonces mi Y solución. Yo voy a poner mi solución aquí, de mi ecuación. Que acabé de encontrar. Esto era en términos de X, como decían. En términos de X ¿Cuánto fue lo que encontré? Supuestamente yo encontré SQRT 3 cuadrada de exponencial Esto elevado a la X Más 2 Punto Asterisco X Punto Asterisco Elevado al cuadrado Sería así. Aquí tengo Ahí. Soledad 2 ¿Sí? Está evaluándose Esta sería mi solución. Entonces, ahora, si es que yo tengo esta, mi solución. Entonces, yo puedo llamarle ahora sí a Orde de Euler 2 Erum 2 Este es mi De Euler 6 Mi edad de mi ecuación de 16 Esta es solución Este es 0 Este era 1 Este era 0.25 Este es el valor inicial de 1 Ya Ahí está Entonces, como no nos pudo ayudar este Octav Resolviendo la ecuación Lo hicimos a mano ¿Una pregunta? Pongámosle a memoria la misma Pero con mucha más Este, precisión No le voy a poner 0.25 Le voy a poner 0.1 No más ya No le voy a poner 0.1 Entonces, esta es mi solución Si es que es cierta mi integración Que realmente aquí no sé por qué no lo puedo calcular O sea, no me acepta el valor de 1 El valor de 1 no me acepta aquí Vamos a ver cuando encontramos nosotros la solución De Y es 6.1, ¿verdad? Ya Y aquí la encontraba con 0 Me daban otra ecuación X al corta más X al Q Más X al cuadrado más 4 No No, no Esa no es la solución Cuando valía 1 Cuando valía Cuando vale 1 0.5 Tampoco No me encuentro el valor cuando vale 1 Sí, es cierto Y cuando le pongo el valor inicial de 0 Tampoco es cierto Porque no coincide Con el valor de De 1 Ya, entonces Lo que nos quedó La única forma de hacerlo Fue Hacerlo a mano No nos quedó más Y hay que ver Que para que haya ocurrido algún error Me dan revisando Yo la integraba así Desde lo que me acuerdo Era X al cuadrado Porque la integral de X Es X Y la integral de 4X es 4X al cuadrado sobre 2 Y es 2X al cuadrado Y más la única integración Esto me queda Aplicando por debajo El épsilon El exponencial El exponencial de la única integración de Y Me queda la raíz cuadrada de Y Ya Esto que va a la X Más 2X al cuadrado más C Esto sería X A la raíz cuadrada La raíz cuadrada de Y a la X más 2X al cuadrado más C Que es C Que estamos aquí Partemos del valor inicial Y es 0 igual a 1 Es lo que me dice equilibrio Y es de 0 igual a 1 ¿Sí? Ser igual a 1 Entonces yo aquí Voy aplicando aquí Tengo aquí 1 Aquí tengo 0 Más 0 Me da 0 Y a la 0 me da 1 Entonces la raíz cuadrada de 1 Por la raíz cuadrada de C ¿Sí? La raíz cuadrada de C Entonces va a ser 1 Entonces Y va a ser igual A E La raíz cuadrada de E A la X más 2X al cuadrado Que es efectivamente La que yo puse aquí Como solución Puse solución Administración de solución Esta era La raíz La solución es Raíz de Es exponencial A la X más 2 Punto X al cuadrado Y esa fue mi solución ¿Sí? Está bien Ahora los valores iniciales son 0 a 1 Y 1 ¿Sí? Ya 0 a 1 0 a 25 Y el tamaño inicial fue a 1 La solución ¿Sí? Creo que es la solución Ya ¿Alguna pregunta más? Entonces aquí la solución Es de que Si es que no nos puede Ayudar Octav A dar nueva solución No nos queda más que Hacerlo A pico y para Pero así como decimos En este momento Ya ¿Alguna pregunta adicional? Ahora No sé si podemos aplicar Aquí otro método Vamos a ver si Digamos Otro método Por ejemplo El LBR2 Modificado A ver si Coincide con esto Puedo aplicar Otro método Aquí tengo De Y6 Que es la ecuación original Tengo 0 Tengo 1 Tengo 0.25 Aquí tengo Y inicial Es 1 Sí Es el mismo La original Con la que viene Si puedo ponerle Aquí 0.1 Sí Se define mejor No más Pero igual Ya Sí Son dos curvas Bien jóvenes ¿Alguna pregunta adicional? No Ya Acuérdense Cómo Integramos Porque De mi Ya Me acuerdo Cómo Integramos Esto Bien Entonces Empecemos Nuestro Nuestro Estudio De Método De De Rungo y Kuta Que Es lo que Vamos a ver Hoy día Ya se nos ha ido Bueno Entonces Vamos a ver Los métodos Muchos son métodos No es métodos Son métodos Rungo y Kuta Y cuando yo digo Métodos Son varios Si ustedes Recordarán Nosotros Hemos visto Los métodos Anteriores Los previos Hemos visto El método De Euler Que es el básico ¿No? El Euler Modificado El De Geum Y hay unos Más En realidad Son unos métodos Antiguos ¿No? Entonces Hasta que Estos dos señores Este Rungo y Kuta Que son alemanes Eso no es Mucho tiempo ¿Verdad? Esto creo que es En 1950 Creo 60 Estos dos señores Se hicieron una Investigación Y generalizaron Los métodos Para poder Resolver Ecuaciones Diferenciales ¿Cómo empezaron Ellos? Los métodos De Rungo y Kuta En realidad Abarcan también Estos Y dependiendo Del orden Que estemos tomando Trabajando Porque van a haber Métodos de Rungo y Kuta De diferente orden El orden Va a estar variando Desde el uno Dos, tres, cuatro, cinco Son altísimos métodos O sea Los métodos son infinitos Prácticamente Aquí como lo que hicieron Este Rungo y Kuta Entonces ¿Qué empezaron Diciendo ellos? Tomaron la forma General De la solución Que tomó Euler Le dijo Decimos Vamos a encontrar El punto siguiente A partir De la anterior Como hace Como hizo Euler El mismo Más Mi función Phi Que es la pendiente De la ecuación Diferencial Que sería No se olviden ustedes Que la ecuación Diferencial Efectivamente Es una función En términos De X y Y ¿Sí? Y esta sería La función Phi Prácticamente El mismo Solo que aquí Lo vamos a evaluar No solamente En dos valores En dos argumentos X y Y Lo vamos a evaluar Efectivamente En X y Y de Y Pero también Agregamos Otra variable Que es la misma H Y esta La multiplicamos Por la H Que también Multiplicaba Euler Si ustedes Recordarán El método De Euler Básico También era Muy parecido Encontrábanos El punto El siguiente En base El anterior Más El phi Mismo Evaluado En X Sin Evaluado En X Sin Y Y esto Lo multiplicábamos Por H Y obteníamos El método De Euler Entonces Ahora ¿Qué hacen Estos señores Zunge Kuta? Lo que hacen Es agregar Una nueva Fórmula De evaluar Esto ¿Sí? No se olviden Que esta función De aquí Ellos le llaman Función Incremento Esta es Una función Incremento Que es La ecuación Diferencial A la que quiero Resolverla Función Incremento Que también Sería la pendiente Que ya hemos Revisado En todos Los métodos Anteriores Que es la pendiente Considerados En el intervalo En el intervalo H Que tomemos Solo que Esa función Incremento ¿Sí? Fi Va a tener Esta forma Y mucho Tiene esta forma Tiene La siguiente forma Va a tener A1 Que es una constante Por K1 Más A2 Por K2 Más Puntos Puntos Suspensivos Hasta más An K A la n Aquí las A es O las A es Son constantes Son valores Constantes Que vamos a Que están Constantes Por determinar Vamos a Determinarlas Y en cambio Las K es Las K es O sea Cada uno O sea De K1 K2 Hasta Kn Tiene la siguiente forma Dependiendo del orden Que tomemos Por ejemplo Si tomo K1 Va a ser igual A la función Que tomó Euler La básica K1 Va a ser igual A la función Original Que tomó Euler F de X De Y De Y Y esto por H Pero K2 Ya varía un poquito Y lo hacemos XI Más P1H La ordenada Y en Y Y de I Le creamos Un Q 1 1 K1 Por H Pero si ustedes se dan cuenta Este K1 Tengo que haberlo encontrado Anteriormente Es decir K2 Encuentro en función De K1 K3 Voy a encontrar En función De K2 Y así sucesivamente Por eso Por eso Esta serie Esta serie Esta serie De forma de encontrar Los KIs Yo la voy a encontrar Cuando vale K3 Y fíjense Cuanto vale Cuando vale K3 Cuando tomamos K3 Va a tener La siguiente forma X de I Más P2H Como ordenada Y en cambio De I Más Q2 1 K1H Y aparece ya Una siguiente variable Q2 2 Q2 K2 Perdón Por H Entonces Si yo quiero tomar Por ejemplo El método De Runge-Kutta Con los dos primeros términos Entonces Solo también tomaré Q1 y K2 Si quiero tomar El primer término Solo tomaría Este Y la función De Runge-Kutta Tomando solamente Este término Pasaría a ser El método De Euler Así de sencillo Entonces esto Se generaliza Hasta irnos Hasta el último KN KN Vendría a ser Igual A la función Evaluada En XI Más P En la N Menos 1 Por H Fíjense que Aquí está Aquí 2 Aquí está 3 Aquí está 1 Aquí está 2 Esto Menos 1 Por H Sería el término En X Y Y en Y En Y Tendría esta forma Empezaríamos con Y De I Más Q De N Menos 1 Por K Por K 1 Sería Aquí sería K 1 H Más Seguiríamos con el siguiente Q Q De N Menos 1 Aquí aparecería ya Q 1 2 Este sería Aquí sería 2 Ya Este de aquí Aquí me faltaría Unito más Aquí está Q N Menos 1 Y aquí faltaría Un chiquito que diga 1 El 1 que está aquí Y este me diría Sería aquí En cambio A K 2 H Más Puntos 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 Suspensivos Hasta el último Que tendría Que ser Q De N Menos 1 N Menos 1 K A la N Menos 1 Por H Y este sería Todas las series Que podamos Obviamente Mientras más Términos de K Se encontremos Se va a hacer Más 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 Va a dar origen A un nuevo Método Y va a ser También más Complicado Encontrarlo En este caso Aquí Las P Y las Q También van a ser Constantes Por determinar La K La podemos Considerar Aquí Tienen Relaciones De recurrencia Porque ya le dijimos Que las K Siguientes Se encuentran En base A la anterior Si ustedes se dan cuenta K1 Aparece En K2 K2 Aparece En K3 Y así Sucesivamente Entonces Toda K Aquí en este caso Es una evaluación Funcional Que está Recurrente Por eso El método Lo vuelve Mucho más Eficiente Entonces El método De Runge-Kutta Por ejemplo Si es que yo considero Este término Y considero Runge-Kutta De orden Por ejemplo De orden Cuando n Es igual a 1 Se va a generar Se va a generar Tengo el segundo Tengo el segundo Tengo el segundo término Cuando tengo De orden Tres Tengo el tercer término Cuando tengo El cuarto término Y así sucesivamente En este caso Solamente para poder Sevisar Voy a tomar El primer término A la función Incremento O sea Que multiplica Que multiplica a F De x Y Y de y Por h Que esta sería A A1 Y estas A1 Como les dije Son Constantes Por determinar Y lo que vamos a hacer Es Eso Hacerlo En la siguiente clase Porque si también Tomo yo Y puedo ir tomando De n igual a 2 N igual a 3 Lo que sea Entonces para la próxima clase Vamos a revisar Cuando Tomemos El El segundo término De la función Incremento De Runge-Kutta Vamos a tomar Estos dos términos Y vamos a tratar De definir La fórmula Para poder encontrar Métodos de Runge-Kutta De orden 2 ¿Ya? Por lo general Los métodos de Runge-Kutta Según la de orden 3 La de orden 4 Hasta ahí nomás Se ha llegado No hay como hacer más Tampoco Hasta la 5 Sexta Que ya Aunque por ahí Hay unos libros Que si tienen eso Pero yo creo que Sabiendo Interpretar La de segundo orden Ya es suficiente ¿Ya? ¿Alguna pregunta Tal vez por favor Para Antes de avanzar Con lo que se me queda Hasta aquí Hola No, ninguna Ahí No hice Ya, entonces Aquí la clave es Tratar de ver Cuántos términos Tomo a la función Incremento De Runge-Kutta Y con acuerdo a eso Modificamos la ecuación Original Y con eso Tenemos la fórmula Para poder encontrar El método Entonces ahorita Solamente les he explicado Cuando tomamos El orden de 1 Se hace el método De Euler Cuando tengo Cuando tengo el método De 2 Vamos a ver Que es lo que encontramos Aquí nos falta Interminar el valor De A1 Que en la próxima clase Vamos a indicar Cómo jale Esos valores De A1 A2 A3 Y donde encontramos Los valores De P y Q Pero ya les cuento Aquí por adelantado Que realmente Cuando encontremos Los valores De A Las A1 A2 A3 Estos valores Por ejemplo Aquí Este va a valer 1 Pero hay que ver Por qué Porque vale 1 ¿No? ¿Ya? Y luego encontraremos El valor Cuando vale 2 Y eso Ahí vamos a detener Un buen rato Cuando vale 2 Porque hay que También Descifrar Donde sale la fórmula Y todo eso ¿Ya? Entonces ahí Vamos a dejarlo Jóvenes Voy a dejar De grabar esto Estamos con 19 personas Creo que estamos bien Me dicen que la próxima semana Tienemos Semana del estudiante No sé si usted sepa Hola Sí Si nos dijeron Unos Unos Ingenieros Entonces Eso que sí Que no hay clases Otra semana Con ustedes O si tenemos clases Me avisan Eso Ahí si no No sabemos Creo que Sí Creo que sí Bueno Si es que Yo me conecto Si es que ya no hay clases No hay clases ¿No? ¿Ok? Pero si Ya lista Que estaría Que estén Revisando El libro Por favor La parte Literatura Que nos interesa Para poder avanzar ¿Ya? Entonces con eso Ya les corré lista Como ustedes pueden ver La lista ya está lista Ya No hay faltado El día de hoy Y con eso Nos podemos despedir ¿De acuerdo? Cúdense mucho jóvenes Ya está Inge Gracias Y el ¿De acuerdo?